Se acerca el fin de año y una serie de emociones se apoderan de nosotros y con ello la vieja costumbre de reunir a la familia y amigos pero en estas fechas a nosotras las mujeres nos importa estar bellas y radiantes es por eso que nos preparamos ya sea con un cambio de look, peinados, cortes y la compra de vestidos es por ello que quisimos averiguar cómo se preparan las pozos almontinas No sé, como planchado, tintura, mechita, brush, briso, después las uñas, masajes en el pelo, depilación hay un montón de cosas que ofrecerles para que puedan venir aquí al salón Algunas de ellas solo prefieren un alisado o simplemente no se hace nada en el cabello pero si prefieren hacerse la manicure No sé, ahora viendo las revistas de moda está mucho de moda la onda retro Entonces vamos a tratar de innovar eso para este año y sorprender con nuevos peinados Bueno, mayormente las señoras adecuadas vienen por cambio de luz completo para pasar la noche buena y navidad, estar con las familias Ahora estamos nosotros lanzando lo que es los highlights Highlights que son las mechas más distinguidas en las cabezas de las señoras señoritas lolas como dicen acá ¿Me entiendes? Y los peinados y maquillajes Eso es lo que se está viendo hoy día en la peluquería Mientras que muchas de ellas prefieren innovar realizándose peinados, visos, cambios de look depilación, maquillaje y compra de vestidos para estas fiestas de fin de año Así que chicas ya saben, prepárense para estas fechas que nosotros sí sabemos cómo sorprender en fechas tan importantes como navidad y año nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!